Conozca el computador compacto más pequeño y económico del mundo, el Raspberry Pi 400. Le vamos a decir cómo funciona y su sorprendente precio. ¿Qué es el Raspberry Pi 400? La versión de su dispositivo, que como hemos visto en los últimos años, cada vez incluye nuevos elementos sumamente novedosos. En el caso de la versión actual, se conoce como Pi 400 y de alguna manera tiene todo lo que un CPU o una unidad central de procesamiento pudiese necesitar. Lo único que viene integrado a un teclado estará costando unos 70 dólares, siendo una especie de teclado con un ordenador o una computadora, todo lo que sería la unidad central de procesamiento Raspberry Pi en su interior. En cuanto a la parte física o hardware, esta versión cuenta con un procesador de 4 núcleos, 4 GB de memoria RAM, Bluetooth, Wi-Fi de doble banda e incluye puertos de conexión USB. Dos USB 3.0 y un USB 2.0 adicionalmente incluye un puerto para tarjeta micro SD para que así podamos expandir la capacidad de almacenamiento y dos puertos micro HDMI para conectar hasta dos pantallas. Con esto podríamos lograr, agregándole un monitor, tener totalmente una computadora desktop, una computadora de escritorio en una modalidad bastante integrada, bastante eficiente y bastante económica porque apenas cuesta 70 dólares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos en una próxima entrega. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison.